Que onda banda, apenas aquí venimos sumando y llegando aquí al jale Son las pichis, ocho de la noche Venimos con toda la actitud Lo echamos J-H-B Que onda banda, pues espero que nos acompañen en esta aventura va Yo le espero ahorita de me olvidar los clics Aquí que nos acompañen en este cotorreo Ya que vamos a grabar varias rolas Vamos a grabar unas tomas de un video que se llama Seren Nocturnos Espero en mi canal Suscríbanse a toda la bandita, saludos No, mami, le queda chingo el último perro A la bebé No, mami, le queda chingo el último perro yo vago por la noche no me pegó ¿Escó? ¿Escó el video? ¿Pero qué o qué? ¿Pero el blog? ¡Ay, ay, ay! ¿Me he pegué? ¿Quién? ¡Ay, me he morrido, me he morrido! ¡Jajajaja! ¡Sí, a ver, ¿verdad? No puedo porque quiero, porque a veces no he intentado O a veces digo basta y termino bien fumado O a veces reflexión y termino decepcionado Que no le quiten los cocos ni los trocos de su lado Otra vez, otra vez, perro, otra vez ¿Por qué? Te equivocaste Neta Otra vez, otra vez, otra vez No, así, al último te equivocaste Desmadrando, desmadrando la rola el vato Rota roja Rota roja A ver, para que me suscriban al canal Ahí toda la banda, va Choríper alta El Pinchecados Y el Pinchecos Y el Pinchecos Rota Rota roja 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 Dale otra vez ¿Qué onda, banda? Son las pinches Exactamente son las 5.20 de la madrugada Y aquí seguimos dándole machindas Escribiendo y cantando Y haciendo lo que quiera Este vato ya durmió Ya comió Ya quiere tirar al león Pero se le va a pelar el puto El pinche jo ¿Qué onda, pinche jo? ¿Qué piensas o qué de perro? Ya vamos, carnal Ya te vas Ya te vas a drogar Sí, sí, antes Antes de meterme a la cabina Ya llovió Ya anocheció Ya me amanece Y nosotros ni cuenta la bebé Aquí le seguimos dando bien perro Un saludo a toda la pinche bandita Y aquí te lo huecamos Vale, dejados click Representando, loco Pero me toca perder Pero esta vez no lloraré Otra vez volví a caer Confiando en una mujer El marrota me estoy quedando yo sin yo ropa Me pela la verga toda la... Eh, no, pa Vamos a sacarle, pa Vamos a sacarle el lecho Toma, no la tienes el que perro Sí, sí la tengo, pa, pero... No sé No, güey, yo no me grato No vamos a hacer nada Eh, como? No, la escuela Yo no, pa, sacajón 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 Pichito recién donde han quedado el palo Porque están todas las noches, güey, no vamos a ver Un pinche fin de semana productivo ahorita Un saludo a toda pinche bandita Mi gato parece como un conejito Un minuto, mi gato, 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 mi